Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una temperatura que se mantiene agradable con 26 grados. En La Paz igual se mantiene con 26. En Durango, Monterrey, Chihuahua y Guadalajara tenemos condición de cielo totalmente despejada. Ya en el sector de Ecapulco, aquí la máxima sí se mantiene más calurosa con 28 grados y en Ciudad de México con 25 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sonora podemos ver condición de cielo totalmente despejada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene con 32 grados centígrados. Y tenemos la misma máxima para el día de mañana con cielos despejados en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene totalmente despejado, al igual que el resto de la semana. Máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 34 grados para el día sábado. Las mínimas que se prevén de entre 6 y los 10 grados en Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas, hoy se mantiene calurosa esta tarde con 30 grados centígrados. Mañana viernes disminuye un poco la temperatura hasta llegar a los 26 grados. La mínima que se prevé de 15 grados con cielos totalmente despejados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora hoy también se mantiene caluroso con una máxima de 32 grados para esta tarde. Tenemos la misma máxima para el día de mañana con mínimas que van a variar entre los 8 y los 12 grados en los próximos días en la capital de Sonora, Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 18 horas con 10 minutos. La puesta de la luna a las 6 de la mañana con 53 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 27 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 29 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.